...y voy a dar unas breves palabras antes de que inicie la intervención de Trixia. Trixia Valle es autora de reseller y coach en programación neurolingüística. Muchas gracias, Trixia, por tu tiempo y espacio para impartir esta conferencia, que estoy muy convencida que será una gran aportación a nuestro crecimiento personal y laboral. El manejo de las emociones es un tema que en muchas ocasiones olvidamos en el ámbito laboral, pero es de suma importancia. De hecho, de acuerdo con estudios recientes, el 76% de los directivos consideran que los empleados deben desarrollar estas competencias, ya que serán imprescindibles para alcanzar los retos de nivel debido a un gasto nivel de competencia y a que tenemos que adaptarnos a más posiciones relacionadas con el trato personal. Es por ello que la inteligencia emocional en el trabajo se ha convertido en una de las capacidades más demandadas en la actualidad y sobre las que se tendrán que asumir más tareas que no pueden ser automatizadas, como la empatía, la pensación y sobre todo el trabajo en equipo. Para Goldman, que es un autor bastante renombrado en este tipo de cuestiones, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, es la capacidad también de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones laborales. Y considera que un alto coeficiente intelectual solo es capaz de predecir el 20% de los factores que determinan tanto el éxito como el bienestar de las personas en la empresa, mientras que el 80% de otro tipo de variables depende en gran medida de las habilidades para relacionarse. La programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque pseudocientífico basado en conexiones neuronales, específicamente en cómo procesar el mundo. ¿Marie Carmen qué se llama? Por ejemplo, tus palabras te importan. Cuida tu pensamiento, tu programa de los bienes. Lo crees, lo creas. No hay palabras en trombro. Ante la necesidad de crear conciencia e implementar el manejo de emociones en nuestras áreas de trabajo, es importante fundamentar espacios de intercambio de conocimiento para crear sinergias sanas entre los colegas, recaminadas a desarrollar, como mencioné anteriormente, la empatía, el compañerismo y mejorar nuestro manejo de las emociones, sobre todo cuando estamos enfrentando altos niveles de estrés o depresión, carga laboral. Como servidora pública, reconozco y celebro el esfuerzo de cada uno de ustedes por trabajar en esta unidad y que todos los días, con los recursos que tenemos, hemos logrado obtener excelentes resultados que han sido reconocidos. Me entra a saber el interés de ustedes por profundizar en este tema el día de hoy. Agradezco a todos los presentes por su compromiso y los invito a que sigamos trabajando en mejorar nuestro entorno laboral mediante este tipo de herramientas. Les he dado la palabra viable, que ha logrado cosas, pues es la primera mujer en ocupar un cargo público de ese tamaño, yo me imagino que ha de ser algo impresionante para una mujer y para todas nosotras y más que ya el miércoles es el día de la mujer, pues qué maravilla poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el favor de su asistencia. Yo he tenido la fortuna, porque no es otra cosa, de ir a capacitar casi a 200, ¿verdad? funcionarios, Cintia, de crédito público allá en, ¿cómo se llama? En la viga. Agradecer a la titular de la unidad el favor de esta, pues ahora sí que de esta deferencia y a Cintia y a Rosy que organizaron todo esto porque ellas son adoradas personas que han, pues ahora sí que transformado su vida con esto que hoy les quieren. Gracias por estar aquí, por tomarse esta mañana para aprender, para vivir, para disfrutar y lo primero que les voy a pedir es si dejamos a un lado el teléfono y vamos a cerrar los ojos un poquito, vamos a cerrar los ojos para hacer un inicio de día diferente, un inicio de día en reflexión, en plena conciencia, en amor y bueno, vamos a respirar, sacamos el aire y respiramos y soltamos el aire y vas a poner frente a ti una puerta roja y justo te vas a acercar a la puerta y la vas a cruzar y del otro lado vas a encontrar la playa más blanca, la arena más suave, el cielo más azul y el agua más cristalina y al cruzar esa puerta y al llegar a esta playa sientes tanta paz que hasta te da un escalofrío de la emoción que sientes de que estás ahora en una total paz, en presencia y respiras y sueltas el aire y sientes que hasta el aire huele distinto y de pronto frente a ti empieza a acercarse una luz, es una luz muy pequeña que conforme se acerca cada vez se hace más grande y más grande y más grande y de pronto ves a esa niña, a ese niño que fuiste frente a ti, wow, lo miras a los ojos, la miras a los ojos y no lo puedes creer, la niña, el niño te dice hola y te toma de la mano y tú lo miras a los ojos y le dices wow, ya no me acordaba de ti y te dice yo soy el que estoy impresionado porque eres más grande, más fuerte, más valiente, más alta, más alto de lo que jamás pensé, wow, has llegado muy lejos, mira el trabajo que tienes, mira donde estás ahora, te acuerdas todas esas noches que pensábamos que no íbamos a pasar el examen y esas noches que nos dormimos llorando por algún regaño, esas veces que nos sentimos tan débiles, tan vulnerados y ahora tú cambiando el mundo, wow, es impresionante verte ahí y respiras y sueltas el aire y sientes un nudo en la garganta del contacto que está haciendo tu niño, tu niña contigo con esas palabras maravillosas que te acaba de dar y de pronto extiendes tu mano frente a ti sin abrir los ojos, extiende tu mano frente a ti y siente como ese niño, esa niña cada vez es más chiquita o más chiquita y se empieza a hacer de un tamaño que cabe en la palma de tu mano y cuando la tienes ahí, la miras, lo miras a los ojos y le dices, nunca más me olvidaré de ti y esa niña te dice, aquí estoy, soy parte tuya y nunca me voy a ir y respiras y sueltas el aire y lleva tu mano sin abrir los ojos a tu corazón y guarda ahí a ese niño, a esa niña por siempre y ahí consérvalo y manténlo con todo el amor, con todo el cariño y así sabes que esa parte que acabas de completar tuya jamás la vas a olvidar y de pronto sabes que es momento de regresar aquí donde estamos y volteas a tu derecha y ves la puerta roja, te acercas y al cruzar la puerta te das cuenta que acabas de regresar aquí donde estamos, mueves tus manos, mueves tus pies un poco, respiras, sueltas el aire y cuando estés listo, cuando estés lista abres los ojos, todo hacer todo, ir a todo, lo que me hizo fue acabar sin vesícula, sin matriz y casi sin medio intestino, de corajes, pero más allá de lo que hacía porque yo estoy segura que muchos de ustedes tienen puestos muy altos o cosas muy buenas que hacen y que las hacen desde el amor, pero yo las dejé, yo, yo las dejé de hacer desde el amor y lo que más me hizo cambiar desde el amor, los que tienen los brazos cruzados les voy a dar la primera programación neurolingüística, descrúcenlos, please, porque cuando tú cruzas los brazos te estás protegiendo y a lo mejor te estás protegiendo de algo que ya te chocó que dije, pero no importa, ya en media hora ya no tienes que oírlo, pero mientras, ábrete, regálatelo, abríte, regálatelo y déjalo entrar, o sea, sí, a lo mejor yo si hubiera estado de tu lado y me dicen y me quitaron la Beatriz y me dicen, pero yo estoy haciendo para transformar México, para que los niños sean felices, para que no sé qué y por eso bajo programas de gobierno y por eso viajo a Veracruz, a esto, al otro bajo, regreso, subo, ¿sabes qué? Nadie te lo agradece, nadie te lo está pidiendo, nadie, y ¿sabes qué? cuando haces las cosas desde el ego no funciona, no surge, y cuando me regresé a mi esencia que es ir a darles un curso dos semanas todos los días, cuando voy a las escuelas a brincar y bailar con los niños, cuando voy a dar coaching y mis sesiones y contacto con las realidades de las personas, eso sí es desde el amor, entonces ahora sí puedo venirte a hablar desde el amor, no desde mis conocimientos o mis títulos o lo que he hecho, porque eso no vale de nada, eso no sirve de nada, lo único que importa es quién eres y así tengas el puesto, el que sea, secretario de Hacienda o el presidente, necesitas estar contactado con la gente, porque si no dejas de trabajar para lo que estás y solo trabajas para tu ego, para tu propio reflejo, justamente, que no se confundan, porque dice, hasta Confucio estaría confundido ante la ola de tecnología que no te deja ni pensar, ¿sabes una cosa? tú quieres hacer, si te encargaron un proyecto, regálate, dedicarle una hora, la primera cosa en la mañana a tu proyecto, de lo que sea, que estás haciendo una nueva estructura o que tú personalmente estás haciendo un proyecto personal de escribir un libro, dejar tu árbol genealógico a tus nietos, lo que sea que estés haciendo, hazlo temprano, porque a partir de las 9, 25, 10 de la mañana, caes al infinito, ¿alguien sabe qué es el infinito? mails, chats, el otro, ya te marcaron, quién sé qué, ahora en las redes te distrajiste, te fuiste a comer y medio platicaste con tu comadre, pero la otra mitad estuviste contestando que no sé qué del Facebook, es el infinito, ¿eh? tuyo y mío, si tuvieras mi celular, ¿sabes lo que hago? lo pongo en modo de avión y ahí medio le voy, ahí ahorita amarillo avanzando en mensajes de, creo que de octubre, o sea, nunca estoy al día con mi teléfono, jamás, ya lo di por un hecho, mi teléfono y yo no estamos al día, pero si yo me dedico solo a contestar el infinito, ¿voy a hacer mi proyecto? les pregunto, entonces, lo único que haces es seguir en el rat race, ¿no? en la carrera de la rata, voy a estar al día, voy a contestar y entonces lo que te encargó María del Carmen Bonilla, ya se te olvidó, porque, pues es que, híjole, o sea, si era súper importante, pero tenía que contestar el mensaje y me habló no sé quién y ya me pidieron no sé qué, ya me distrajeron, qué sé qué, y lo estructural, que es lo que funciona y lo que hace que seamos mejores, se nos olvida, entonces, please, regálate, lo importante, tu encomienda de que llegas una hora, tu hora de entrada a la que sea, una hora, si no lo haces en esa hora, te juro que no lo vas a hacer en el resto del día, y ya luego caete al infinito, y eso te va a contactar con por qué chambeas aquí, porque si te caes al infinito, lo único que haces es sacar pendientes, sacar pendientes, y aunque tú cada quincena cobras tu sueldo, y te felicito y te admiro, porque en la pandemia, te juro, no sabes cómo te envidiaba, o sea, no tienes una idea, el coraje que me daba no tener un sueldo fijo, porque de verdad fue muy difícil para los que somos empresarios, autoempleados, muy difícil, pero bueno, tú que tienes eso, y que a veces ni lo agradeces, please, te suplico, te ruego de rodillas que lo agradezcas todos los días, es que no me gusta, es que mi jefe, es que la chamba, es que el dinero, todas las conversaciones que tengas, please, tíralas, porque de veras, cuando tú te quejas, ¿qué crees que llega a tu vida? ¿Qué crees que llega a tu vida con las quejas? Más cosas negativas, más, porque te estás quejando de cosas negativas, entonces llegan más, ah sí, te encantan las cosas negativas, perfecto, te fascina nada más criticar a tu marido, perfecto, te va a hacer más cosas, te encanta criticar a la miss de la escuela, y hacer grilla en el chat de las mamás, porque qué barbaridad que no piden la cartulina que piden, entonces, ¿qué crees? Más cosas te van a empezar a pasar, tú quieres que eso cambie, pues entonces transforma a tu vida con programación neurolingüística. Tienes segundos te mande un mensaje, y en dónde estás, así ya sabes, que la coral de la serpiente, ¿no? Y eso te pasa a ti de 30, a ti de 60, a ti de 40, a ti de 14, es algo mundial, porque es el fear of missing out, entonces debes hacer más, debes estar conectado, y eso es en las relaciones de pareja y en las relaciones de chamba y en las relaciones de todo. Creemos que tenemos un control remoto hacia las personas por tener un celular, ¿por qué no me contestas? O sea, oye, a ver, si ahorita tú me hubieras marcado dos mil veces, no hay señal aquí, o sea, si yo tuviera un bully esposo, un bully novio, o sea, ya me hubiera matado, porque, o sea, aquí no entra el celular. Entonces, esas son las cosas que te drenan la energía, te exprimen así, como chícharo, se te va la energía al suelo. Y la otra es YOLO, you only live once, solo vives una vez, me estoy perdiendo Acapulco viernes por chambear en hacienda, o sea. ¿Por qué tengo que chambear en hacienda? ¿Por qué me tienen que pagar mi quincena cada mes? Es que horrible, es una tragedia espantosa, o sea, tengo prestaciones, 20 días de vacaciones. ¿Pero qué traje? ¿Sabes? Eso es a lo que me refiero. Siempre podrías estar haciendo otra cosa. Y si tú te pones a ver tu Instagram y vives en base al Instagram, te juro que mejor de una vez, tómate una nube negra de depresión, o lo que quieras hacer, porque es la manera más fácil de odiar, envidiar, y tener coraje con tu vida, ver el Instagram y obviamente deprimirte. Estás en viernes en pijama, no sé qué, y ves a tus cuates, ¿no? Crudeando en una cantina de mariscos y tú, y yo aquí, oyendo una conferencia. ¡Maldición! Ayer fue jueves. ¿No? Les digo ahí a los que son chavos que están ahí. O estás aquí, tú aquí conmigo, y ves a la mamá que sí fue al festival, y en primera fila, y siempre lleva, brownies para las mises, se dedica, y tú así, ¿por qué? Ya sí puede. Y entonces, claro, al niño siempre es la estrellita de los shows, ¿no? Porque pasa, ¿eh? Luego a la que le cae bien, o sea, también, sí hay como que esas preferencias. Entonces, empiezas a generarte un sinfín de nubes negras de debería trabajar menos, debería estar más con mi familia, debería dejar todo, irme a vivir, ¿qué tal que el COVID nos mata a todos en 10 minutos? Y entonces ya, o el glaciar, o un pingüino, o una bomba. ¿Y sabes una cosa? Que las dos vienen de dónde, de qué emoción. Solo hay cinco emociones, si viste intensamente te la sabes. ¿Cuáles son las cinco emociones primarias? ¿Tristeza? ¿Alegría? ¿Enojo? ¿Miedo? No. No. Desagrado, muy bien. ¿Quién dijo? Porque así vio intensamente muy bien, perfectamente. Los que no han visto intensamente, Please de Tarea es la mejor película para entender tus emociones. Te vas a ahorrar dos años de psicólogo, si ves esa película y la entiendes. Dos años de psicólogo. Y además te voy a decir que conmigo, mi coaching, cinco sesiones y las vidas cambian al 100%, ¿cierto o falso? ¿Por qué? Porque no necesitas irte a las telenovelas de las tragedias. Lo único que necesitas es anclar tus pies en la tierra y empezar a contactarte y entender que no hay emociones malas, simplemente hay emociones que te dan mensajes que necesitas escuchar si no te quieres enfermar. Punto. Diario me siento mal viniendo aquí, tienes que ir al fondo a saber qué cosa es lo que te pasa, que te sientes mal. Porque si yo estuviera sentada y todos los meses me depositaría en la tierra, yo me sentiría súper bien. Porque son tiempos difíciles. No porque me vaya mal y me esté quejando, sino porque de verdad el tener esa seguridad es algo que muchísima gente pediría gritos. Entonces, ¿cuál es la emoción de estas dos cosas, FOMO y YOLO? ¿Cuál es la emoción predominante de esas cinco que dijimos? ¡Miedo! Y cuando tú decides desde el miedo, tu vida apesta. Lo que sea que decidas desde el miedo. Me voy a casar porque qué miedo que me quede sola y en un año estás divorciada. Es que mejor me voy a ir de vacaciones, voy a agarrar el paquete porque qué miedo que ya no encuentro otro. Y justo ese fin no puedes ir porque por algo tu intuición te decía no lo compres, no lo compres, no lo compres. Pero ahí estás por el miedo decidiendo. Cuando decides desde el miedo, siempre te vas a equivocar. Siempre. Cuando decides desde el amor, es porque era una decisión que sí fluía en ti. Y esas son las emociones, para eso son las emociones, para que las escuches, no para que te traumes, no para que las evites, no. Así de, ayer un niño, así de cinco años. Es que yo, ¿cómo pasaste la pandemia? Esa era la pregunta. No, pues estuvo todo bien. Porque yo siempre tengo que estar contento cuando estoy en mi casa. Qué asco de programación neurolingüística. O sea, el niño cuando se enoje, se siente, aparte de enojado, se siente, ¿qué? Culpable, así aquí, la, la, este, ¿cómo se llama? El flagelo de, como les decía en mi curso, el trinche del diablo, ¿no? Así picándote, ¿no? Eres un niño malo porque te enojaste. Pobre de mami, ella que tanto trabaja. Please, esos chantajes. ¿Quién tiene hijos? Esos chantajes, tírenlos a la basura. Hoy, si les puedo dejar algo, por favor, tírenlo a la basura. Yo que trabajo tanto por ti, y tú, tú quisiste tener al hijo y trabajas porque si no todos se mueren. O sea, anyway, de todos modos ibas a trabajar, con hijo o sin hijo. O sea, no era opción múltiple. Bueno, a menos que seas hijo de Slim, no sé si eres. Pero si no, todos los demás humanos mortales tenemos que chambear. Y no es culpa de tu hijo ni de tu hija. ¿Cierto o falso? Entonces, ese rollo de pasar tus paquetes de frustraciones a tus hijos, y hacerles promesas de, siempre que estés en casa, con mami tienes que estar contenta. Tíralas a la basura. No sirven de nada, solo llenan a los pobres niños de culpas. Entonces, entre peras y manzanas, mira, ahí te va la lista de toda la programación neurolingüística del planeta. Ahí te va, ¿eh? Recesión económica, pandemia y muerte, guerra, desempleo, falta de oportunidades, encierro, cuidado 24-7 de los hijos, relaciones familiares sin espacios propios, aumento de deuda personal en la pandemia, de acuerdo al Cepal. Ustedes deben de saber más qué es eso que yo, pues no tengo ni la edad menorida, pero yo lo sé que en internet, supongo que es verdad. Y la mente es un campo de batalla. ¿Sí o no? Y luego súmale, que no sé quién ayer en la comida, dice, ¿y tú ya te vacunaste? Y yo, ¿y ahora de qué demonios me tengo que vacunar? No, no, no sé ni qué me hablas. De que ahora hay un nuevo que sé que... Le dije, ¿sabes qué? Te pido un favor, please. No me hables de eso. ¿Y por qué te digo eso? Porque esa es tu primera programación neurolingüística. No escuches basura. Cámbiale al canal, así sea tu jefe. Cámbiale el tema, dile, oiga jefe, ¿y entonces cómo le fue de vacaciones? Y ya, le cambias el chip. No tienes que ir a hacer tu tesis de que la persona de enfrente sea pacífica y hable de cosas. O sea, no eres coach neurolingüístico. Mándalo conmigo, si quieres. Pero tú no le hagas ese coaching, no eres coach. Y nada, te vas a empleitar con fulanito, su tanito, tu novio, tu esposo, tu suegra. Mi hija, o a mí, mi hija, tu mamá, tu suegra. Cámbiale al canal. Y yo, ah, ok, bueno, bye, o sea, ya, o sea, ni discutas. Pero no lo escuches. Porque luego tienes pesadillas con esas basuras. Entonces, bueno, pasado, pisado. O sea, háganla así. Allá atrás, háganla así. Y ya, se fue. Por favor, el pasado no va a regresar. No puedo, no puedo hacer nada, no puedo vivir. Y eso nos enseñó que necesitamos equilibrarnos más porque somos personas integrales. Y se pensaba que la energía y la motivación eran las herramientas para triunfar. O sea, que al que le va mal es porque no le echa ganas. Era como la filosofía mundial. Y hoy, después del COVID, no es cierto. Hay circunstancias. Hay mil coach que te dicen, todo lo generas tú. ¿Quién ha oído ese rollo? Es que tú generas todo en tu vida. Levanta la mano si lo has escuchado. Bueno, yo te quiero decir que eso es una vil mentira. La mitad de las cosas, chance, las generas tú. La otra mitad son circunstancias del destino. Que se muera tu mamá o tu perro, no lo generaste tú. Bueno, a menos que le hayas matado de hambre al perro o vayas a matar a tu mamá. No creo. Pero fuera de esas cosas, son cosas del destino. Que llegar el COVID para todos fue un destino. No nos lo autogeneramos, créeme. Si tú perdiste tus ahorros porque los invertiste un día antes de que te dijeran pandemia, también no fue una cosa que tú te generaste. Fue una cosa del destino. Fue una cosa circunstancial. Y se las digo porque hay mucha gente que siente mucha culpa de cosas que no hizo o que pasaron en la pandemia. ¿Cierto o falso? La toma de decisiones se dañó después de la pandemia. Porque compraste un viaje a Las Vegas en enero y tú, y era para abril, ¿no? Y tú, ay, ¿para qué? Si no, te instalaste en la culpa por eso o por cualquier otra cosa. Por haber pagado la reinscripción de tus hijos para que fueran virtualmente. Dices, ay, ¿para qué la pagué? Me hubiera esperado. Todo ese tipo de decisiones te chocan. ¿Cierto o falso? En la pandemia chocaron contigo, chocaron contigo, contigo y con todo el planeta. También nos enseñó la pandemia que era antes un orgullo ser huercajolic, y después de la pandemia ya no tanto. Pero en la pandemia sí te volviste huercajolic, porque trabajar por Zoom es la cosa más drenante, cansada, agotante que existe en la Tierra. ¿Cierto o falso? Las guerreras antes del COVID eran predecibles, constantes. Hoy, aquí en Hacienda y Gobierno, pueden ser un poco más. Pero en iniciativa privada, cero. Lo que hoy tenía seguro, mañana puede ser volátil al 100%. Se llamó un momento, VICA, que es volatilidad, algo así, incertidumbre. Cambios constantes y ansiedad. Y más ustedes, que están en un área totalmente volátil, ¿o no? Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Es un conjunto de técnicas diseñadas que nos posibilitan cambios a corto plazo. Por eso mi coaching es cinco sesiones aquí y ahora, dos, tres meses y tu vida cambia, pero cambia impresionante. ¿Por qué? Porque te programas diferente. Pero para programarte diferente tienes que quitarte toda la basura de creencias y cosas que pensabas antes. Y eso se puede hacer en grupo, personal. Viendo un video es muy difícil porque necesitas ir a tocar tu realidad. Puedes verte todos los videos de programación neurolingüística y coaching del mundo, pero el coaching lo tienes que hacer tú, que alguien te da a ti, si no quieres ir arruinando tu vida. ¿Sí lo ven? Levanta la mano si lo ves. ¿Sí? ¿Si no? Ok. El que no levanta la mano lo ves, ¿y por qué? Levanta la mano si lo ves, ok. Allá atrás, ok, perfecto. Allá hasta atrás. Bueno. Entonces, si tú tienes creencias negativas, es muy rígidas, tu programación neurolingüística es rígida y entonces tus problemas van a ser cada vez más frecuentes. Si tú cambias con programación neurolingüística, haces un cambio permanente en tu vida. Las cosas van a empezar a transformarse de una forma mágica y distinta. Vas a enfrentar y ver la vida diferente. La forma de relacionarte con los demás se va a ver totalmente beneficiada. Van a tus hijos a acercarte, a contarte cosas. Y la PNL sostiene que toda conducta humana se desarrolla sobre mapas de pensamiento. O sea, esto no es brujería, te voy a llevar con la bola de cristal. No, 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 ¿eh? O sea, esto es científicamente probado. ¿Qué es esta reprogramación? A través de recursos, comportamientos y creencias. ¿Cuál es el recurso? Ver tu idea eje. Pau chula, eres muy inflexible en tu crianza. ¿Qué idea eje podría poner? Voy a ser flexible y acoplarme a cada situación y no vivir en un manual de la millennial, del fular, crianza con apego, la siesta súper freaky, ¿sí? Y me voy a acoplar a vivir una vida tranquila. Entonces, si tu creencia eje es extrema rigidez, entonces pues va a haber problemas. Ese recurso y esos comportamientos y esas creencias se pueden buscar de una forma muy sencilla si vas con alguien que sepa un método para llegar a tu creencia eje rápido, muy rápido, ¿sí? Para mejorar nuestra calidad de vida y esto se hace muy evidente en la forma que te empiezas a comunicar con los demás. La gente te va a decir, te veo diferente, te veo distinto. Hay un libro que conocí ahora la autora en la FIL que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y es simplemente empezar a hablar diferente, comportarte diferente y vivir diferente. ¿Qué hora es? Y con esto terminamos. El primer tipo de calibración es la visual. Gente que dice, imagino, visualizo, abre los ojos, mira. Es gente que está visualizando, que se está viendo, así de ya me vi. Es gente que le importa mucho lo visual. Que le va a importar mucho un reporte impecable, ¿sale? La gente que te dice, suena bien, a ver dime más, como tú dices, hablemos claro. Es gente que le importa mucho el tono de voz. Tienes que tener cuidado con no gritar, con no llegar impositivo, porque es gente que es muy sensible a lo que escucha. El tercero es kinestésica. Me late, siento que esto me vibra, se siente bonito. Hay que tener cuidado, para bien o para mal, que es gente que con el contacto se siente amada. Entonces, también puede ser gente que se sienta muy vulnerada porque le agarres así de, ay, oye, ¿cómo estás? Es que nada más te roce, no, es que tocaste, invadiste mi espacio. O sea, puede ser para bien o para mal, ¿ok? Y la cuarta, olfativa, gustativa, que dice, traigo la boca amarga, esto me huele mal, ¿no? Es gente que es muy perceptiva. Entonces, hay que tener cuidado con no hacer sospechas con esas personas. ¿Quién se identificó en visual? Levanta la mano. ¿Quién se identificó en olfativo? Levanta la mano. ¿Quién se identificó en kinestésico? Levanta la mano. ¿Quién se identificó en auditivo? Levanta la mano. Ya te llevaste hoy un aprendizaje. Y así aprende a ver cada persona para que puedas calibrar. Y la escucha activa es justamente estar recibiendo la información que te da el otro. Cuando hables con alguien, evita estar todo el tiempo buscando qué contestar. Los errores de escuchar son, el que simula escuchar el qué. Ajá, 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 sí. ¿Y luego? Ajá. Esos no te están oyendo. Dos. Los que te interrumpen. No, espérame, déjame, te digo algo antes porque de lo que estás diciendo, espérame tantito. El intérprete. Ah, ok, ya entendí lo que quieres decir. Es que entonces yo, tal, no sé qué. Tampoco te estoy escuchando. Los aprovechados. No, es que el fin de semana voy a una boda. ¡Ay, yo también! Pero la mía está más padre es en Acapulco porque entonces yo te juro que tengo una casa. ¿No? Los desafiantes. No, es que fíjate que voy a Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Hay muchísimo tráfico. ¿Ya pensaste en las casetas? ¡Qué barbaridad! ¿No? Y el consejero. Yo te recomiendo que te tomes tus precauciones para ir a Acapulco. Y tú solo le querías contar que vas a una boda. O sea, ¿qué te importa? O sea, yo sabré cómo me voy, a qué mes me voy. ¿Qué te importa? Si me voy en avión, en tren, en burro, caminando. ¿Qué te importa? Entonces, bueno, les iba a hacer un ejercicio que al final sí quieren quedarse los que quieran y los que se tengan que irse pueden ir. Pero les quiero decir dos cosas más. La PNL cambia la idea eje y mejora tus experiencias. Si tú quieres vivir una experiencia distinta, de verdad, atrévete a vivir esto. Desarrolla tu inteligencia emocional. Empiezas a tomar mejores decisiones. Y cuando te quieras enojar y hacer tu punto de estoy enojada, sí lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer con intención de hacer un punto. ¿Vale? Y no por un arrebato. Tres. La calibración te va a ayudar a identificar con quién estás hablando y cómo debes hablar con esa persona. La sincronización requiere escucha activa. Si eres tú de los de ajá, ajá, o de los consejeros de... Te recomiendo que... Déjalo de hacer. Porque eso interrumpe la convivencia con el otro. Y cinco. Evita los patrones negativos de escucha. Los que habíamos dicho. Y les traje varios libros, pero uno principalmente es el que les dije. Les di en el curso a todos. Que es una herramienta de 290 pesos. O sea, realmente... Y no es que yo viva de esto. O sea, de verdad yo me llevo 20 pesos. O no sé cuánto. Al final, el tema de esto es que aquí vas a conocer exactamente todo lo que hay en tu interior. ¿Qué es lo que hay en tu interior? O sea, ¿cómo puedes tú conocerte? O ¿cuál es mi técnica de coaching? Es muy sencilla. Y este es un libro de Urano que lo puedes comprar en Samuels, en Gandhi, en Porrúa, en donde quieras. O sea, no es para qué. Lo que te quiero explicar es que la vida tiene tres componentes. El primer componente es tu temperamento. Que es algo que nunca va a cambiar. Pero hay mil libros que hablan del temperamento. Pero hay muy pocos, o ninguno, que te hace un test para que sepas cuál de ellos eres. Sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Porque esa va a ser la base para que entiendas tu escucha activa, para que entiendas tu personalidad y que entiendas que eso no va a cambiar nunca. Si eres flemático, tomar decisiones siempre te va a costar trabajo. Después que entiendas tu huella de nacimiento, ¿cómo naciste y cómo llegaste al mundo? Y la experiencia intrutorina es vital para entender tus telenovelas personales. Te aseguro que la tal que decíamos del supercontrol que mandó a la suegra con su maletita. Esa chava, te aseguro que en la panza de su mamá, la mamá se restringía de no vaya a engordar, no, no sé qué. Porque eso es una huella de nacimiento. Se vuelve gente muy restrictiva. Pero todos tenemos una. Hay que descubrir cuál. Y aquí está el método para descubrir. Y tres, por último, es la herida primaria. Todos tenemos una herida primaria. Humillación, traición, injusticia, rechazo y abandono. Y hay mil autores, Liz Burbo, Las cinco heridas que no te dejan ser feliz, y mil libros que hablan de eso. Pero la diferencia con este es que viene un test preciso y exacto para que sepas cuál es tu herida primaria. Y no solo que sepas cuál es tu herida primaria, sino que a cada una le pongo un personaje. Entonces, el de rechazo se vuelve un ratón. Cuando tiene miedo, es gente que se escapa de la situación, se sale por la tangenta, te cuelga el teléfono y no te escucha. Si tú eres ratón, necesitas trabajar y no rechazar a la gente ni los comentarios. La de humillación se vuelven tortugas. Es el típico de, oye, hiciste mal al reporte. No, no, para nada. No, no, no. Yo la verdad es que siempre, a mí me echan la culpa de todo, es que siempre yo hago según toma. Se ponen en su caparazón y no escuchan. No sé si tienen a alguien de la chamba que sea así, que es bastante padre trabajar con alguien así, ¿verdad? El tercero, cuando tiene miedo, es el de abandono. Que es el de, no, 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 pero no me dejes de querer, por favor. O sea, te lo suplico, mira, lo que pasa es que no fue mi intención. Y tú dices, es que aquí no es de amores, aquí es de chambas, no es contra ti, es simplemente un comentario de tu reporte. No es que ya te odiemos. No te voy a dejar de hablar. Bueno, depende, ¿no? Como te pongas, de punk. Pero es gente de así, de que casi se tira al piso para que no lo rechaces. Esos son los de abandono, se vuelven koalas, codependientes. El cuarto se vuelven leones. Son los controladores, los de herida de traición. Que le dices cualquier cosa y así de, no, déjame ahorita lo arreglo, lo voy a ir a controlar, lo voy a ir a no sé qué. Se pone como chancla su equipo, ¿no? Y el quinto es el de injusticia, que se vuelven elefantes. Es, les voy a poner el ejemplo ya, y con esto cerro, de la de injusticia, que hay un montón de gente hace últimamente, no entiendo por qué. Que tienen una herida de injusticia, no sé si porque no les compraron sus cuaritas de chiquitos, o no tengo idea qué les pasó. Pero son la típica mamá así de, cinco de la tarde, horario, prime time, domingo, del chat de mamás. Oigan, ¿están seguras que se usaron la cartulina que pidieron el martes? Y por ahí brinca otra. Ya le pregunté a Juanito, no la usaron. No, 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 qué escuela más injusta, no entiendo, para qué nos piden cartulinas, que no usan los niños, tuve que irla a comprar. Y muévela de ahí. ¿Conoces gente así? Son los elefantes de la injusticia, que se vuelven juzgones e injustos. Buscando su superjusticia, se vuelven gente que juzgue excesivamente y que son injustos. Y son un elefante, muévelos, a ver, empuja a un elefante a ver si lo mueves. Entonces, cada una de las heridas que vas a encontrar en el libro, cada una de las herramientas, te va a dar autoconocimiento, que te va a ayudar a programarte de una forma distinta. ¿Ok? Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, este, acuérdate que el cielo es el, el cielo te dijeron, sky es de límite, pero no, no necesariamente límite. Tú sabes cuál es tu límite para no desgastarte excesivamente en las cosas. Y bueno, pues sanar nuestro corazón y estar bien es nuestra mejor aportación al mundo. Crea todo desde ahí. Acuérdate de lo que te dije, no importa que seas el megadirector del no sé qué, no dejes de contactar con tu gente, porque ahí es donde está tu éxito. El éxito real, el que la gente te quiera, el que la gente te conozca, el que la gente, y que tu misión sea realmente para lo que estás trabajando. Muchísimas gracias, Cintia, Maricarmen Bonilla, que no está, está virtual, Rosy, Miriam y todos los que están aquí, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar y esperemos que esto transforme realmente su vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.